El programa de provisión de tijeras automáticas que lanzó el INIM prevé o contempla la posibilidad de acercar al sector el facilitamiento de las tijeras tanto electrónicas como neumáticas, por eso son tijeras automáticas, y está orientado al sector de los productores, prestadores de servicio de cosecha y flete y las asociaciones que están legalmente inscriptas en el INIM. Este programa contempla la posibilidad de que el INIM cubra el 50% del valor del implemento hasta un techo de 20.000 pesos. Para eso el Instituto ha llamado a inscripción a las empresas que están radicadas en la zona productora y que tienen representación oficial en la comercialización de tijeras de este tipo. Está conformando la lista y va a exponer ese listado en la página del Instituto. Las empresas estarán debidamente contempladas con las características de cada uno de los implementos y el valor de los mismos. Es decir que oficialmente cada tijera va a tener una descripción, va a estar avalada por el Instituto de que realmente sirve para la cosecha de hierba mate y va a tener un valor que es un precio final del producto. En ese valor el INIM se va a basar para hacer el reconocimiento que prevé esta resolución. Fundamentalmente a la incorporación de tecnología en la cosecha de hierba mate. Ya lo está haciendo de alguna manera a través del incentivo que da para la instalación de guinches de carga, carritos de arrastre, adaptación de carrocerías para el transporte a granel. Y ahora con la tijera electrónica o tijera neumática vamos a incorporar lo que existe hoy como tecnología en cosecha de hierba mate. Hay que dejar aclarado que este implemento no reemplaza el trabajo del hombre, si facilita enormemente la labor de cada uno de los cortadores o cosecheros de hierba mate y hace mucho más fácil el trabajo y da la posibilidad también que fue quizás un objetivo del INIM de que muchos productores vuelvan a los hierbales a hacer o por lo menos a ocuparse del mejoramiento de la cosecha a través de estos implementos. Claro, es obligatoria la capacitación por parte de las empresas proveedoras de tijeras. Esa es una condición que puso el Instituto para cerrar el expediente. Es decir, previo al reconocimiento del 50% del valor de la tijera se va a pedir una constancia de capacitación en el uso de la misma por parte de la empresa proveedora y avalado con la firma del productor. Tenemos pensado que el armado de las empresas proveedoras con los precios, más las características de las tijeras estarán, nos llevarán lo que resta de 2017 y estaremos en condiciones de recibir solicitudes los primeros días de enero del año 2018 y comenzar con el trámite de reconocimiento de esos valores. Gracias.